¡Suscríbete al canal! La nueva selección Federico fue un orgullo muy grande, una emoción, una alegría. Empecé en el Baby Fugger a los dos años y medio en Estudiantes de la Unión. Jugaba en un equipo que se llamaba La Luz. Era pasar todas las tardes ahí después de la escuela. Ahí el entrenador me venía a buscar, me llevaba, me traía a mi casa. En ese momento lo único que deberías hacer era jugar, hacer un gol para tu familia. Era muy lindo. Conaprole presenta una promo para sacarle jugo. Porque ahora todos los jugos Conaprole tienen un precio súper promocional. Disfrutá los refrescantes jugos Conaprole de un litro a sólo 89 pesos. Y los de 250 mililitros a sólo 33 pesos. Con Conaprole sacale jugo a esta promo. ¿Sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago. Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país. Sabó. Sabemos de salud. En Scotia te damos el préstamo preaprobado para que salgas a buscar el auto que vos querés. Préstamo Automotor de Scotia Bank. Llévate hoy tu préstamo y salí a buscar el auto que tanto querés. Además, pagás recién la primera cuota a los 90 días y te lo financiamos hasta en 60 cuotas. Pedilo online en scotiabank.com.uy Tu auto habla de vos. Tu banco también. Scotia Bank. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa. El vino de nuestro tiempo. Nueva LG OLED. Colores más intensos. Negros perfectos. Nueva generación de televisores LG. Descubrílos. Esta World. Distribuidor oficial de LG en Uruguay. LG. Life is good. Si para sentirte bien, plena, viva, tenés que esperar a correr en cámara lenta por una pradera soñada, mmm, mirá que no es por ahí. Es disfrutar las cosas simples, como un gran recibimiento, un gesto, reír con amigas, pero reír de verdad. Y saborear cada instante como si fuera único. Porque disfrutar las cosas simples, incluso las más simples, es sentirte viva. Disfruta de lo simple con Viva de Conaprole. Todo empieza por un sueño. Y en Sintepa cumplimos 45 años gracias a la confianza y los sueños de nuestros socios. Es un sueño tener tu casa. Si no hubiese sido por la cooperativa, no teníamos hoy en día lo que yo tengo. Gracias a la cooperativa pudimos cambiar el vehículo y seguir creciendo. Y tener hoy en día lo que es un taxi y un remis. Por eso hacer cuenta que Sintepa es parte de la familia, ¿no? Siempre están tratando de que vos salgas adelante y buscándote, no complicarte, sino solucionarlo. Gracias a ello he podido cumplir mis sueños y seguir apostando a más. Como desde el primer día, nuestro sueño sigue siendo estar junto a Graciela, Sebastián, Nélida y a los más de 45.000 socios para apoyarnos y seguir creciendo juntos. Sintepa, desde hace 45 años, nuestro sueño es cumplir el tuyo. ¿Sabías que el uso frecuente de cannabis tiene consecuencias para tu salud? ¿Que puede provocar daños respiratorios, psicológicos, neurológicos y generar dependencia? Saber previene. Infórmate más en irca.gub.uy Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Junta Nacional de Drogas. Cuando todo comenzó, compartimos un Faisán. Y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Quiero siempre tu alerir. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. Atención, Quiñeleros. Los resultados de la pizarra, directo en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Toda la información y resultados de los sorteos de Quiñela en tu celular. Envía juego al 1-2-3-4. Recibí los resultados después de cada sorteo. Si jugaste a la Quiñela y querés saber qué números salieron, envía juego al 1-2-3-4. Yo cuando sé, la pequeña maquilladora, jugador de fútbol, si no llegaría a ser futbolista, policía, profesora. Quiero ser bióloga marina. Llega la transformación educativa a las aulas. Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. Los centros María Espínola vienen a reducir la inequidad en la educación con una solución integral para los estudiantes, donde 8 de cada 10 abandonaban antes de terminar. Una nueva propuesta pedagógica con jornada de 8 horas. Coordinación de asignaturas, acompañamientos, talleres optativos, tutorías para los estudiantes, 3 comidas diarias, permanencia y capacitación para los docentes y equipos directivos. Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias, el cambio es posible. Con la transformación educativa, Uruguay tiene futuro. ANEP. MEC. Presidencia. ¿Sabés lo que es? Tener la mirada triste, vacía, sin brillo. No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental, porque te apoya, te da energía, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento, ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Repasamos con ustedes algunas informaciones de estas últimas horas. Durante la conmemoración del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, el presidente de Inau, Pablo Abdala, indicó que se ha registrado un incremento de situaciones de violencia contra menores. El año pasado hubo 7.035 casos que abordó el CIPIAB y al 30 de junio de este año ya estábamos superando los 6.000 casos, recordó el jerarca. En Paisandú, las principales autoridades del Sistema Nacional de Emergencias y Bomberos participaron de un simulacro de incendio en la zona de Orgoroso. Esta zona fue una de las más afectadas por uno de los incendios más grandes que estuvo el país en su historia y que ocurrió en el último verano. El canciller Francisco Bustillo y el responsable de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, se reunieron en Torre Ejecutiva. El objetivo del encuentro fue dialogar para mejorar los acuerdos comerciales y profundizar la relación entre ambos países. Aquí están los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 636, del segundo al décimo 808, 768, 972, 600, 091, 121, 453, 630 y 874. Del undécimo al vigésimo, 162, 024, 194, 553, 532, 681, 292, 370, 057 y 117. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número 51. Y antes del final vamos al pronóstico del tiempo. Esta noche el tiempo se presenta templado, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 14 grados. Mañana jueves estará templado a cálido con cielo nublado. La temperatura mínima prevista es de 17 grados y la máxima es de 28. El pronóstico extendido para los próximos tres días en la zona oeste del país estará templado a cálido con cielo cubierto. En la zona norte del territorio estará templado a cálido el cielo nuboso con periodos de claro. En la zona este estará templado a cálido con cielo cubierto. Y finalmente en la zona sur del país estará templado a cálido con cielo algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Ya se viene a redes a nuestra programación. Buen fin de jornada para todos. Que descansen hasta mañana. Medián Medián Oral Bideán Bideán En Gracias.